saludo mis amigos de su canal favorito hoy le traemos una noticia en el mundo de la política el ex presidente de la república doctor leonel fernández y realizó un encuentro ayer en moca con productores avícola porcino y otros productores en moque específicamente en la presidencia del señor edwin guzmán en villadelia con la estancia nueva moca los productores se reunieron con el ex mandatario y candidato presidencial por la fuerza del pueblo donde intercambiaron varias inquietudes del sector tanto agropecuario como avícola porcino entre otros y lo mismo le manifestaron a leonel fernández que están muy ansiosos de que pueda alcanzar la presidencia de la república en el 20 24 para que le dé una le dé una mano en el sector el cual ha sido tan golpeado hoy día tanto por la crisis que vive el país el mundo también lo que ha sido la fiebre porcina que también ha golpeado el sector por si no vaga la redundancia aquí en la república dominicana y dicho negocio se ha visto afectado y lo mismo pues han cifrado la esperanza en que leonel fernández vuelve en el 24 y pueda ayudar este sector para ello recuperarse y seguir siendo incidente lo que es la economía de república dominicana y también el exterior porque muchos de ellos son exportadores de carne hacia otros países así que repetimos que el ex presidente leonel fernández realizó un encuentro en moca específicamente en la residencia del señor erwin guzmán en villadelia gola estancia nueva moca donde intercambiaron distintos aspectos de lo que es la economía que representan esos sectores así es que mantenga su sintonía con su canal favorito dominguez tv show para que se entere de esta y otras noticias según vayan acá diciendo